Buenos días, señor presidente, secretarios, buenos días. Soy David Pérez de Tejada, de Grupo Audiorama. Como usted sabe, seguramente lo sabe, señor presidente, Audiorama tiene plazas importantes en la República y una de ellas es Acapulco. Y a través de ella, pues la gente cuando llega a tener internet se ha comunicado con la estación para dar algunos puntos o quejas, porque si bien la ayuda ya está llegando, pues ellos siguen pensando y consideran, y lo entendemos porque la situación que están viviendo, que es insuficiente. Por ejemplo, ellos piensan que no hay una coordinación real entre el gobierno del estado y el municipal por hacer llegar los apoyos a la ciudadanía. Hablaban, por ejemplo, no sé si ha llegado una persona de Acapulco que las despensas que las tiene la marina, pues no las distribuyen lo más rápido posible. También la situación del transporte, para que puedan ir por agua las colonias. Ellos dicen que estas pipas que está teniendo el ejército están en unos lugares donde les cuesta trabajo desplazarse y no están dentro de las colonias. ¿Qué se podría hacer ahí, señor presidente, para apoyar a estas colonias? Entonces, otra cosa que nos habían dicho es, por ejemplo, que en colonias como Progreso, Alta Progreso, Morelos, Vista Alegre, La Laja, 6 de enero, Bocamar, 20 de noviembre, son muchas las colonias todavía que no tienen luz, no tienen agua. Y, por ejemplo, el fraccionamiento de las brisas, desde el viernes pasado ya tienen luz, que es uno de los fraccionamientos lujosos. También les preocupa, por ejemplo, el dengue, que va a esta acumulación que se ha hecho por la basura y que se acumulan estas partes de agua, puede proliferar en el dengue y producirse una crisis sanitaria. ¿Qué les podría decir a todas estas quejas que están llegando a través de audiogramas, señor presidente, como primera pregunta? Bueno, que entendemos su desesperación, porque es mucho lo que se padece, pero que estamos trabajando. Miren, a veces los gobiernos municipales, pero no solo en el caso de Acapulco, sino en general, no cuentan con recursos suficientes para el tamaño de una tragedia como la de Acapulco. Rebasa la capacidad de los gobiernos municipales, de los gobiernos estatales. Y en el caso del gobierno federal, tenemos más posibilidades de ayudar y quienes están mejor organizados para ayudar son tres instituciones de manera directa. Una, la Secretaría de Bienestar, porque nosotros trabajamos desde que se inició el gobierno, casa por casa. Hay 35 millones de hogares en México, en el país. y estamos entregando apoyos desde hace cinco años, pero fue avanzando. Ahora, a 30 millones de hogares, de los 35. a un que sea una pequeña ayuda, le llega a 30 millones de hogares. Eso no sucedía antes. Porque imagínense que son como 12 millones de adultos mayores. 12 millones de becarios. Ahí nada más son 24 millones de beneficiarios. Son 450 mil sembradores del programa Sembrando Vida. 2 millones 600 mil jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. 2 millones de campesinos, ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios que reciben apoyo de manera directa. Estamos por terminar el día 16 de noviembre. vamos ya a entregar 2 mil 740 sucursales del Banco del Bienestar. Quiere que le ponga cuántas sucursales operando tenemos. Ya es el banco que tiene más sucursales en todo el país. Entonces, todo lo que es bienestar está muy bien organizado. No hay una dependencia, entidad, institución con esta capacidad de organización que se tiene de abajo hacia arriba. Eso antes no existía. Antes el gobierno era para atender a los de arriba y nos hacían creer de que si le iba bien al de arriba le iba a ir bien al de abajo. Que si llovía fuerte arriba goteaba abajo. y usted sabe que la riqueza no es contagiosa, no es permeable y nosotros venimos trabajando de abajo hacia arriba. Al revés de lo que ellos hacían. Y por eso hemos sacado de la pobreza a la gente y por eso hay menos desigualdad social. Entonces, sí tenemos organización y están trabajando en Acapulco lo acabamos de dar a conocer más de dos mil promotores visitando las casas. Claro, estamos hablando de cerca de setecientas mil viviendas en Acapulco y la mayoría afectadas. Pero estamos trabajando. esa es una organización. Ninguna otra organización ni gubernamental ni no gubernamental tiene esa capacidad de organización. Lo segundo, la Marina, el Plan Marina. cada vez que hay inundación, que hay un huracán, están presentes, ahí están ellos. Claro, también es mucha la demanda de ayuda y están ahí ayudando. y la defensa que hablaba el general, cinco mil elementos de la defensa y cinco mil de la Guardia Nacional. Y desde el inicio, desde el primer día, atención prioritaria a las colonias más pobres. Donde están las cocinas instaladas, es en las colonias más pobres. Claro, hacen falta más. Y también la distribución del agua en las colonias más pobres. Ahora hay un plan porque el agua es una necesidad. Cuando faltó agua, que había escasez de agua en Monterrey, la defensa echó a andar un plan de cisternas, llevar cisternas y con pipas cargarlas y ponerlas en las distintas colonias para que la gente ahí se abastezca de agua. Eso mismo ya se echó a andar en Acapulco. Porque se están electrificando los pozos para que funcione la red de agua, pero lleva tiempo y necesitamos seguir entregando agua y se está haciendo. Entonces, decirle a la gente que estamos ahí apoyando con todo en el caso de una posible epidemia por cualquier enfermedad, allá está de base el secretario de salud, el doctor Alcocer está en Acapulco y tenemos brigadas médicas. Incluso quiero aprovechar para agradecer aquí al gobierno y al pueblo de Cuba porque nos mandaron médicos que ya están en Acapulco. ahora mismo les decimos y agradecerles mucho y no solo son los médicos que llegaron de Cuba, hay brigadas de médicos del IMSS Bienestar. ¿Hay de otros países, señor presidente? Se han externado otros países el apoyo, por ejemplo, cuando el huracán Katrina se desbordó en Estados Unidos, aquí no hemos visto que llegue muchísimo apoyo. Están ayudando y incluso nos puede informar de eso. Sí, a ver, ¿tú tienes el dato? Sí, ahorita se lo doy en... Sí, y hay también depósitos que se están haciendo en efectivo. 35 cubanos. 35 médicos cubanos. ¿Y de qué otro país? ¿O mexicanos? No, y mexicanos que han... son 87. Han llegado a Acapulco 1,048 profesionales de la salud de todas las instituciones. A ver, el informe es el siguiente. Han llegado a Acapulco 1,048 profesionales de la salud de todas las instituciones federales. O sea, de la Secretaría de Salud, del IMSS, del Issste, del IMSS Bienestar, de COFEPRIS y del Consejo de Salubridad. Y en el caso de médicos cubanos, 35 médicos cubanos están ya en Acapulco auxiliando. Y hay este apoyo de todos los gobiernos están enviando este apoyos a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de la Defensa. ¿Y el monto de apoyo a las familias ya saben de cuánto va a ser? Eso mañana vamos a anunciar ya el plan en general de cuánto se va a aportar. No hay límite. Es lo que consideremos se va a necesitar. Dependiendo supongo de los daños de las casas. Por eso el censo que ya llevamos tres mil viviendas vamos a tener para hoy lo menos un poco más como cuarenta mil cincuenta mil pues no esperar a terminar el censo sino que ya vamos a empezar mañana a entregar los apoyos. Directo. ¿Dinero? Es es de todo. No, no, no. Pero fundamentalmente son recursos directos. No queremos intermediación. Porque antes hablaban del famoso Fonden. Eso no llegaba. Se lo robaban. ¿El apoyo de los países extranjeros es económico es en especie más o menos hoy hablaba el secretario de Hacienda de un millón de dólares enviados. 900 mil o un millón de dólares aproximadamente. No tengo el dato. ¿Cuál ofreció el presidente Biden en ese sentido? Pues lo que le solicitáramos este vamos a ver si vamos a esperar. A ver si vamos a ver nosotros este no es pretencioso no, no quiero que se este malinterprete pero es una de las cosas muy buenas muy buenas muy buenas 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 de no permitir la corrupción. ¿Saben cuánto tenemos en caja hoy? 600 mil millones de pesos o sea no tenemos problema porque tenemos finanzas sanas miren la recaudación de ayer ¿por qué no la pones? esto no sucedía antes porque no pagaban impuestos los de arriba además no todos para no generalizar había quienes sí pero los de más influencia política con los que siempre eran invitados a los pinos y aquí al palacio a las ceremonias los machuchones los famosos y esos no pagaban nada más eran los que se ponían a los funcionarios ya sabían con quién hablar para mantener privilegios pero eso es de ayer ¿eh? ¿quién crees que tú? hasta ayer teníamos 4 billones 298 mil el año pasado el mismo periodo 3 billones 995 302 mil millones más en términos reales 1.7 si le agregamos aquí inflación serían como 6 por ciento esto es ingreso general pero sólo la recaudación impuestos las contribuciones de la gente de 3 billones 171 a 3 billones 690 mil incremento de impuestos 518 mil millones de pesos medio billón 10 por ciento en términos reales todos están ayudando todos están apoyando entonces tenemos finanzas públicas sanas eso nos ayuda pero bueno o en